hola amigos bienvenidos a la clase de español hoy vamos a iniciar con una nueva lista de reproducción dedicada a la conjugación de los verbos en español vamos a empezar con el tiempo presente y específicamente nos vamos a dedicar a los verbos regulares terminados en ar en esta presentación te traigo 12 verbos regulares que terminan en ar y vamos a ver cómo funciona su conjugación de una forma mecánica muy bien nosotros comenzamos con el verbo acabar ese es un verbo regular que termina en r y la regla dice que vamos a eliminar esa aire y lo que nos queda en este caso a c a b va a ser la raíz del verbo que es igual para todos los pronombres personales y luego vamos a agregar las terminaciones muy específicas para cada pronombre personal el verbo acabar nos va a quedar a conjugarlo en tiempo presente de esta forma yo acabo tú acabas él ella usted acaba nosotros nosotras acabamos vosotros vosotras acabáis ellos ellas ustedes acaban vamos a hacer exactamente lo mismo con el verbo acompañar vamos a eliminar la terminación aire lo que nos queda va a ser la raíz y usamos las mismas terminaciones para los verbos regulares y vamos a decir yo acompaño tú acompañas él ella usted acompaña nosotros nosotras acompañamos vosotros vosotras acompañáis ellos ellas ustedes acompañan viene el verbo aconsejar yo aconsejo tú aconsejas él ella usted aconseja nosotros vosotros vosotras adivinamos vosotros vosotras adivinamos vosotros vosotras adivináis ellos ella usted adivinan viene ahora el verbo adorar yo adoro tú adoras él, ella, usted adora nosotros, nosotras adoramos vosotros, vosotras adoráis ellos, ellas, ustedes adoran agarrar yo agarro tú agarras él, ella, usted agarra nosotros, nosotras agarramos vosotros, vosotras agarráis ellos, ellas, ustedes agarran ahorrar yo ahorro tú ahorras él, ella, usted ahorra nosotros, nosotras ahorramos vosotros, vosotras ahorráis ellos, ellas, ustedes ahorran alquilar yo alquilo tú alquilas él, ella, usted alquila nosotros, nosotras alquilamos vosotros, vosotras alquiláis ellos, ellas, ustedes alquilan amar yo amo tú amas él, ella, usted ama nosotros, nosotras amamos vosotros, vosotras amáis ellos, ellas, ustedes aman viene ahora el verbo andar yo ando tú andas él, ella, usted anda nosotros, nosotras andamos vosotros, vosotras andáis ellos, ellas, ustedes andan tenemos el verbo apagar yo apago tú apagas él, ella, usted apaga nosotros, nosotras apagamos vosotros, vosotras apagáis ellos, ellas, ustedes apagan apreciar yo aprecio tú aprecias él, ella, usted aprecia nosotros, nosotras apreciamos vosotros, vosotras apreciáis ellos, ellas, ustedes aprecian bueno, y volvemos al primer verbo con el que iniciamos esta presentación, el verbo acabar bueno, amigos, ya saben que la conjugación en español requiere un poco de práctica y aquí, con estos videos que vamos a estar subiendo va a ser una excelente herramienta para que puedas practicar y ver de una forma, digámoslo así, un poco mecánica, cómo funciona especialmente los verbos que son regulares en español bueno, una vez más, te recuerdo son 12 verbos que puedes aprender y puedes practicar recuerda que este material se puede adquirir en la tienda que tengo en Teachers Pay Teachers aquí abajo en la descripción de este video te dejo el enlace para que visites la tienda si quieres adquirir este material para tu clase de español bueno, amigos, muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en el siguiente video con más verbos regulares en tiempo presente hasta pronto, amigos